Que oscurantismo es querer acceder uno a la libertad de expresión de la que ellos gozan para difamar cuando uno lo que quiere es decir la verdad en vez de difamar. Impresionante. El oscurantismo, vale decir, es Galileo Galilei, según ellos. Y la luz es la quema de los ojos de Galileo. Son gente brillante, qué conceptos tan increíbles que tienen. Y bueno, ahí está. O sea, ya ven, cuando uno invita a una mujer a salir, a pasar un buen rato, e incluso si la invita a garchar, eso lo define como homosexual a uno. Está muy claro que tienen razón. Además, el violador invita. Es más, al violador lo vienen a ver después las minas que uno viola. Después lo vienen a ver y dialogan con uno a ver cuándo ocurre de vuelta un hecho tan ameno. Y de paso le afanan textos y demás porque le tienen miedo. Bueno, es una cosa muy lógica. Periodismo incisivo. Vas a decir lo que necesito que digas por Radio UBA. Y claro, como uno se esconde, por eso da la dirección de donde uno trabaja. Se pasa todos los días y todos los años de su vida diciendo yo estoy acá haciendo mis obras de arte, ustedes las copian, las chorean y las revenden. Y ganan guita haciendo eso y después ganan guita difamándome y ganan guita instalando agendas políticas. Todo eso son pavadas. Lo importante es que Radio María, al mismo tiempo, que es una radio religiosa, también está defendiendo la luz. O sea, la luz es atea, es musulmana. Es atea y es kurda. Es atea y es judía. Es atea y es africana. Es atea. La luz es todo. La luz es todo. Bergoglio, el ejército, la izquierda, la derecha, todo es la luz. Y esto no es un pacto de antinomias. No, para nada. No lo es. Te digo que no lo es. No lo es. Para nada lo es. Pasa dial por dial. A ver si lo es.